¡Oh! Y después de esa musaca que nos han quedado ganas de bailarnos un sirtaki, ¿qué vamos a hacer? Pues unas trufas, un postrecito muy apañado, que son muy franquiciables, admiten mil y un ingredientes. Base de chocolate, eso sí, pero a partir de ahí deja volar tu imaginación. Venid que os los contamos en un momentito. Tenemos una cucharada de miel, porque vamos a usar un chocolate del 72% y le vamos a poner un toque de miel que le va a sentar muy bien, tanto al sabor como a la textura, ralladura de naranja, un chorrito, no todo lo que tenemos ahí, el resto ya veremos qué hacemos con él, de licor de almendra amarga. Por aquí tenemos 230 gramos de tahini, de esa pasta de sésamo que se utiliza principalmente para el hummus, pero que tiene mil y una aplicaciones en la cocina, como por ejemplo para las cremas, como por ejemplo para las trufas como hoy, sésamo tostado, blanco, pero tostado, abundante, y por aquí tenemos 200 gramos. De chocolate negro al baño María, ya sabéis, cuenquecito, lo pones a fuego suave y con paciencia y buena letra consigues un chocolate cremoso tal que este. Importante, consejo bueno, si lo hacéis en microondas, potencia media, 360 vatios, en intervalos de dos minutos como mucho, ¿vale? Y en cuanto veáis que está la mayor parte fundido, como estaba aquí, pero queda alguna onza sin fundir, ya a base de movimiento, luego termináis de fundir y de esa manera tenéis un chocolate cremoso e hipnótico como esto. Mirad, mira cómo fluye. Qué gustico que da, trabajar el chocolate es, vamos, una de las mayores gozadas que hay y eso que, esto es lo más básico, ¿eh? Ni templado ni nada, simplemente fundirlo. Vamos a irnos fuera ya del baño María y esto es muy importante, parece mentira, porque chocolate y agua, cuando te vas a hacer un chocolate a la taza se va muy bien, a mí me gusta más el chocolate con agua que con leche, porque respeta más el sabor del chocolate, pero cuando vamos a hacer trufas, bombones, etcétera, pues son bastante enemigos el chocolate y el agua. Vale, ponemos por aquí una cucharada de miel que esté líquida y si no está líquida le damos un pelín de microondas para que se quede líquida y se mezcle bien, porque si no va a ser muy difícil mezclarla con el chocolate, va a ser prácticamente imposible. Ponemos por aquí la pasta de sésamo, es muy calórica la pasta de sésamo, pero tiene un sabor increíble y esto es para comerse un par de trufitas con el café, tampoco es para comerte 20 trufas, ¿vale? Así que un día es un día y lo ponemos. Además, el sésamo tiene muchas propiedades, ojo cómo huele, es... Huele, sabéis, a mí me recuerda mucho a los polvorones, a todo este tipo de cosas, me recuerda a la pasta de sésamo, tiene un olor muy particular. Bueno, por lo que os decía, tiene muchas propiedades, el sésamo tiene muchísimo zinc, tiene muchísimo hierro, tiene también propiedades antioxidantes, la verdad es que está muy guay. Y tiene hasta propiedades, según se cuenta en el mundo árabe, tiene hasta propiedades mágicas. Y os vais a reír, que yo pensaba que era coña, se me había ocurrido como chiste malo, pero nuestro equipo de investigación una vez más me ha dicho que lo de ábrete sésamo viene de que es un cuento, pues hombre, con la lámpara, Alibaba y los 40 ladrones, etcétera, etcétera, pues que resulta, resulta que viene de ahí lo de ábrete sésamo, que viene del sésamo al que atribuían, pues eso, propiedades un poco misteriosas, y bueno, de ahí viene ábrete sésamo. Supongo que la historia se podrá desarrollar un poco más, pero vamos, ahí está el germen, que no era una broma. Bueno, barrio sésamo no creo que venga de eso, también te lo digo, no creo que Espinete, Chema, Ana y Don Pimpón tuviesen nada de misterioso, o un poco sí, porque es un erizo que habla, también te digo que un poco misterioso es, un poco psicotrópico, me atrevería a decir. Bueno, rallamos un poco de naranja, le vamos a poner un chorrico, ahí está, de licor de almendra amarga, ojo a ese toque que va a subir estas trufas a la máxima potencia, mezclamos bien, y esto es fundamental. Dejamos enfriar un poquito a temperatura ambiente, dando vueltas, ahí, y después ya introducimos en el frío. Formaremos unas trufas, que pasaremos por todo este sésamo, y va a quedar un garrapiñado de flipar. Las trufas están listas, las hemos dejado enfriar, ojo, podéis dejarlas enfriar en frigo, si creéis que no las vais a utilizar en un tiempo, y luego sacarlas del frigo dos horitas antes de emplear, o bien a temperatura ambiente, que ya cogen dureza. Y formamos bolicas, aquí es importante ser un hombre de manos frías. Si eres de manos calientes, mal, mal, porque te vas a quedar con media trufa en la mano. Les damos forma, y tienen que ser de bocado, o sea, que la trufa te quepa en la boca. Si eres Julia Roberts, pues te puedes hacer un trufón ahí espectacular. Si tienes una boquita de piñón, pues te haces una trufa más pequeñica. La historia es que las pasamos por abundante sésamo tostado. Como ya del calorcito de la mano se quedan un poco humedecidas, tienen agarre suficiente para coger todas las semillicas de sésamo. Os garantizamos que es un primor el sabor que tienen, que son una maravilla. Y Noembalde se les ha dedicado una película a estas trufas. ¿No la conocéis? Trufas, trufurios. Perdón, las trufas están buenísimas. Mucho mejor que el chiste que me acabo de marcar. No dejéis de hacer esta receta porque te hacen las trufas. Las metes en un botecito al frigo, las sacas al café. Cuando te venga el embajador de Burkina Faso, como decía nuestra Itana Muñoz, nuestra queridísima Itana Muñoz, y ala, a triunfar. ¡Gracias!